Señores, ustedes saben que en Latinoamérica cualquier cantante que quiera sonar internacionalmente tiene que acudir a México, y no lo digo yo como mexicano, yo quiero aclarar esto a propósito de que cuando hacemos cualquier tipo de temas en la Quinta Pata y yo menciono a México es porque mi primer referente es eso, si de alguna manera domino cierta información es precisamente de mi país, pero por eso siempre hago un referente, pero no porque quiera exaltar que sea mexicano, da lo mismo, yo me siento igual dominicano, pero a propósito de la música todo cantante, todo grupo de cualquier parte del mundo que quiera pegarse, que quiera sonar que quiera formar una carrera exitosa, tiene que pegarse en México, tiene que ir a México por lo que significa la industria, no solamente la cantidad de gente que hay en México somos cerca de 130 millones ya, en un territorio muy extenso, pero más allá de eso es toda la estructura y todo lo que implica la industria de la música y de los audiovisuales en México simplemente porque imagínense, allá surgió la radio en 1936 y después el emporio y el Televisa que dominó las pantallas de toda América Latina con las telenovelas, con el Chavo del Ocho y demás, pues obviamente se creó esa base para que esa industria de la música y de los audiovisuales pues tenga un despunte si es que tú quieres llegar a ser exitoso ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué? ¿De la radio en la región? No, en toda Latinoamérica Por eso En toda Latinoamérica, claro, desde México hasta Argentina Tienes que tomar en cuenta la XCW 1936 No, no, digo que no se confunda de que se fundó, que se inventó la radio Ah, no, 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 claro, no, 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 me refiero a cuando ya estaban digamos las antenas y las primeras estaciones de radio en toda Latinoamérica en 1936 pero bueno, esto viene a propósito de que estaba yo viendo en las redes sociales porque se vuelve viral todo lo que tiene que ver con la música y con esta cantante norteamericana Taylor Swift, esta muchachita, y digo muchachita porque es muy jovencita nació en el 89, muy muy joven, con un talento increíble, increíble está, arrancó ya su gira hace par de meses arrancó en los Estados Unidos, en varias ciudades de los Estados Unidos viene a Latinoamérica, va a Europa y parte de Asia pero ¿por qué lo traigo a colación y por qué lo considero importante? porque según Bloomberg, el portal este que se dedica a estar investigando y enchinchando a la gente millonaria y a los actores y le gusta estar hablando de dinero y demás estimó que en esta gira que va a ser esta cantante pop que en su principio se dedicaba a la música country pero después fue modificando un poco y ya sus últimos dos discos ya es más prácticamente pop que country pero me llamó mucho la atención que en esta gira esa cantante Taylor Swift va a ganar ya neto, neto para ella mil millones de dólares en esta gira nadie en la historia de la música nadie ha ganado en una gira que normalmente dura un año u ocho meses en solamente la gira no estamos hablando de otra cosa estamos hablando de todo lo que implica una gira por consiguiente el disco que está promocionando y demás ya para ella digamos ganancias netas van a ser mil millones de dólares ni los Beatles ni los Rolling Stones ni Paul McCartney ni su última gira que hizo nadie nadie en la historia de la música moderna ha ganado tanto dinero como esta muchacha va a ganar en esta gira en los días pasados tuvo cuatro presentaciones en México en el Foro Sol que si tú no lo sabías Maracayo el Foro Sol es el escenario más grande de México porque caben cerca de 250 mil personas ahí no sé cuántas personas ella metió porque estamos hablando de un espacio muy amplio cuando se adapta para eso caben 250 mil personas pero no sé no creo que haya abierto ese espacio para esa cantidad de gente pero bueno como quiera es el escenario y yo me atrevería a decir más grande de toda América Latina porque por ejemplo también ella va para Argentina va a tener dos fechas en Argentina en el estadio de River Plate y en el estadio de River Plate no caben más de 60 mil personas va a ir también a Brasil tiene tres fechas en Brasil en Sao Paulo Río y yo creo que son dos en Sao Paulo y en México en la Ciudad de México tuvo tres tres días seguidos Maracayo tres días pisados en el Foro Sol para la gente mexicana y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque es un fenómeno esta muchachita esta cantante que ya desde los 12 años ya componía ya estaba haciendo sus primeras canciones de hecho a los 10 años 10, 9 años ella compone un poema ella escribe un poema donde gana un premio en su colegio en Pensilvania que fue que creo que donde ella nació gana un premio porque es un poema que ella escribió a los 9, 10 años que a la gente le gustó y ganó un poema es decir a ella te mostraba el talento que tenía la muchacha para poder escribir y obviamente ella compone la mayor parte si no es que todas sus canciones toca la guitarra desde los 12 años toca el piano toca el bajo desde los 12 años ya la gente que estaba rodeada de ella se le llevaba a la iglesia y ella cantaba de hecho a los 10 años fue la primera muchachita que cantó el himno nacional en el abierto de tenis en el abierto de Estados Unidos a los 12 años ya desde esa edad ella venía venía demostrando todo ese talento y miren ahora o sea cuántos años después no fueron muchos esta señorita llega a romper récords impresionantes le ganó a Michael Jackson por ejemplo en los premios Michael Jackson ganó Michael Jackson ganó 20 premios en el sentido de los American Music Awards y ella ganó 24 lleva 5 Grammys a su corta edad 5 Grammys ella se dio el lujo se dio el lujo de como digamos como decían lo muy dominicano de asquerosear a Spotify por ejemplo hizo una carta y dijo mi música no debe de ser gratis esto es un arte así que yo la voy a sacar de esa plataforma y la sacó no había ninguna canción de Taylor Swift en Spotify la sacó por completo güey y aún así vendió discos hizo conciertos como nunca como nadie llegó a tener una rivalidad con Beyoncé por un pleito ahí que tuvo de un videoclip de cuál fue el mejor y demás pero la superó superó una mujer blanca jovencita en la música pop a todo lo que ha habido en la música internacional y eso me llama muchísimo la atención también cómo se ha manejado en las redes sociales yo creo que eso ha sido parte de su éxito es una persona tan 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 humana en el sentido de que no ha perdido esa o no se ha creído la gran estrella como mucha gente que se dedica a la música y a la actuación y demás ah que también es actriz ha hecho varias películas también y lo ha hecho muy bien se me olvidaba decirte pero bueno este manejo de las redes sociales que ella ha tenido se basa en lo siguiente que yo creo que por eso se ha convertido en una de las personas más seguidas de todo el planeta tiene casi cerca de 300 millones en instagram solamente en instagram no sigue a nadie tú lo ves ahí a quien sigue cero no sigue absolutamente nadie no sigue ni a su mamá ni a sus hermanos ni a nadie sigue pero esta forma en cómo se ha manejado mire por ejemplo cuando ella saca una canción o saca un disco primero le pregunta a su público porque ella está muy consciente de que su público es la que la ha llevado al éxito que tiene y por consiguiente todo lo que ella hace si compone una canción si compone una una melodía una letra lo que hace es que la postea o sea la pone y les pregunta a sus fanáticos qué opinan qué les gusta qué no les gusta qué quito qué no quito y no lo hace cómo se dice en falacia sino que realmente les hace caso y empieza de alguna manera a estudiar lo que le está gustando y lo que no le está gustando a sus más de 270 millones de seguidores que tiene yo creo que ese involucramiento que tiene esa artista con su público ha hecho primero que tenga tantos seguidores segundo que interactúen mucho con ella y que sientan un aprecio y un cariño más allá de la música que ella hace porque si ustedes se dan cuenta cuando ella va a conciertos cuando ella sube videos en la calle cuando andan haciendo sus cosas normales la gente la quiere la ama o sea es un es una estrella que es imposible no tratarla bien por lo humana que ella ha sido por lo menos en las redes sociales y eso me parece que lo que lo que la ha captapultado a tener ese éxito y tener esa presencia tan importante en las redes sociales otra cosa que es muy importante también que quizá yo se lo he visto a muy pocos músicos o a muy pocos grupos y es que ella le da un valor muy importante a todo su equipo de trabajo Maracayo desde los bailarines hasta los que mueven el cable los choferes de los trailers ella hasta la fecha oye bien esto lo dijo la revista People hasta la fecha desde que inició la gira ya hace algunos dos meses o tres en Estados Unidos hasta ahora ella ha repartido en todo su equipo de trabajo me refiero repartido en el sentido de sus sueldos y de sus primas y toda esta situación que ellos manejan pero finalmente que tiene que ver con el dinero ella ha repartido entre todo su equipo de trabajo 55 millones de dólares en lo que va de la gira falta todavía falta todavía o sea sigue cobrando y van a seguir cobrando todas esas personas que están en un equipo de trabajo con ella y como ella lo dice yo si en mi equipo de trabajo no soy nada desde el chofer desde el que maneja el trailer hasta el último bailarín y yo creo que también esa parte humana esa parte de ser conciencia de que como líder de un grupo porque finalmente ella es la líder de un grupo de trabajo sabe retroalimentar en el sentido económico y moral y de todo lo que tú quieras a sus empleados por consiguiente estos espectáculos que produce esta cantante son maravillosos o sea yo me puse a verlo puse a verlo algunos en youtube y es increíble una producción extraordinaria de bailarines luces escenografía vestuario es impresionante es impresionante y yo creo que todo eso tiene que ver con lo que te acabo de explicar y es un fenómeno en México yo te estoy hablando demasiado como que tú estás en una escuelita pregúntame o hazme algo porque Maracayo yo espero que lo hayas ponchado a Maracayo porque Maracayo estaba como tomando nota yo me siento como que soy el profesor de Maracayo me estoy sintiendo como no lo que pasa es que primero no sabía que tú eras fan de Taylor Swift no 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 soy fan no no soy fan pero pero no no soy fan no pero mira mira que es lo que no 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 a mí no me gusta el pop como yo les dije el otro día yo escucho no espérame espérate a mí sí me gusta el pop espérame déjame corregirlo porque a mí sí me gusta yo puedo escuchar a Michael Jackson me encanta Michael Jackson claro que si me Madonna no se diga olvídate de esa vaina pero no soy un fanático de eso si lo escucho en mi carro insisto tú te subes y está estoy seguro de eso pero me llamó mucho la atención porque cuando yo vi mil millones de dólares eso no es poco dinero Maracayo mil millones de dólares que se va a ganar esa muchacha ya libres ya para ella ya quitando todos los sueldos del equipo de trabajo y todo lo que costó la gira ¿por qué? porque más o menos por concierto People en Español estimó que se va a ganar 13 o 14 millones de dólares por cada concierto de esos 14 o 13 millones para ella solamente ya libres de todo lo que tú quieras le van a sobrar 7 y es una gira casi de un año por eso es que se estima que ella va a ganar mil millones de dólares eso a mí me llamó mucho la atención en la industria de la música nunca se había escuchado una cantidad tan inmensa en una gira y por eso fue que me di a la tarea como buen lector de estudiarla y me empezó a entretener su historia y me fui por ese lado de humano y otros tipos de situaciones que a mí me llamaron la atención por eso es que lo traje a la mesa ¿tú crees que todo este éxito mercadológico que has estado mencionando económico se corresponde con el talento que tiene esta mujer? sí, yo creo que sí sí, sí, sí esa muchacha insisto a los 10 años ya tocaba piano no de que empezó a tocar piano no, ya tocaba piano tocaba guitarra y tocaba bajo ya componía a los 9, 10 años ganó un premio de poesía pero yo te digo no, no eso o sea, eso no se quita que tenga ese talento pero lo que ha vendido o sea, el producto que podemos escuchar de ella ¿se corresponde perfectamente con este éxito económico o es un asunto que tiene que ver más con el mercader o el buen manejo las relaciones públicas y todas esas cosas yo creo que todo tiene que ver porque un cantante un actor o cualquiera que se dedique al medio del espectáculo no va a crecer solamente por su propio talento y tú lo sabes puedes tener un talento extraordinario pero si tú no tienes atrás a un gran equipo de marketing si tú no tienes atrás a un equipo de empresarios que te va a apoyar si tú no tienes atrás a productores musicales que saben más que tú de la música es imposible que llegues a un éxito tan rotundo como lo ha obtenido Taylor Swift así que es parte de eso ¿quién tú crees que tenga más talento? Alicia aquí o Taylor Swift talento no yo ahí no podría decir quién tendría más talento es como lo que siempre te he dicho o a ti te gusta Taylor Swift o no te gusta o a ti te gusta más la que me estás diciendo o no te gusta pero no podrías menospreciar el talento de cada uno creo que cada una tiene su propio talento creo que cada una uno ha hecho más dinero sí pero por lo que te estoy diciendo quizá Taylor Swift se ha enfocado más en tener un contacto directo con sus seguidores para preguntarles porque así lo hace yo lo estuve estudiando en sus redes sociales y en los reportes que yo leí para preguntarle qué quieren que yo escriba no no ella escribe no ella escribe o ella va a sacar un disco y ella antes de soltarlo a la venta antes de grabarlo bien pregunta qué les parece este verso en la canción es un estudio de mercado sí pero es interesante pero es interesante es interesante de un artista eso sí es interesante porque finalmente está involucrando a su público qué bueno que por ejemplo a mí me encantaría a mí me encantaría por ejemplo que que no sé que por ejemplo Alejandro Lora por ejemplo Alejandro Lora el vocalista del tri güey la máxima autoridad de rock and roll en Latinoamérica te guste a ti o no te guste y también a Edwin que a mí me preguntara cuando ella compone que compone una canción y que a mí me preguntara como un fanático que soy de él mira les gusta esta canción les gusta esta melodía y yo contestar sí no no me gusta cámbiale esa letra y que él lo modifique a mí me encantaría claro que sí claro que sí a mí me encantaría a mí me pregunta le digo maestro el artista es usted sí pero él pero él tomaría en cuenta tu opinión porque finalmente él está escribiendo para ti él está haciendo música para ti él está haciendo ella está haciendo música para 270 o 300 millones de personas y qué bueno que se dé a la tarea de decir espérate voy a utilizar las redes sociales para entablar una comunicación y un contacto directo con mi fanaticada porque no solamente es decirle sí sí me gusta la melodía o la letra es que empiezas a interactuar con tu ídolo acuérdate que esas masas esas masas de alguna manera viven enajenadas con esa estrella la ven sobrehumana la ven hasta tocarla se desmayan en los conciertos gritan se pierden el conocimiento lloran es decir ese tipo de gente que son fanáticos de verdad ven a ese ser humano como un súper hombre como una súper mujer que no tienen alcance alguno para poder hacerle así y saber que tienen piel igual que ellos entonces esas sensaciones esas idolatrías son parte del éxito si lo saben usar bien los cantantes de esos mismos cantantes y me parece que Taylor sí lo ha sabido usar y algo que insisto me llama mucho la atención es que a su equipo de trabajo lo trata muy bien repartir 55 millones entre ponle tú 300 personas que haya en su equipo de trabajo es mucho dinero Maracayo mucho dinero que esa gente esas 300 personas que a lo mejor tienen familiares están viviendo cómodamente con un buen sueldo que les da esta cantante que retribuye que no es todo para ella si ella se va a meter mil millones claro pero está repartiendo 55 más lo que faltan que no es cualquier cosa entonces son cosas muy interesantes que además también ella como parte de esta de esta unión que tiene que tener con sus con su fanaticada me llamó mucho la atención que ella si ustedes lo saben fanáticos que están allá escuchándonos ella siempre cuando sale a un concierto ella se pone aquí el número 13 se dibuja el número 13 porque el 13 está muy presente en su vida nació un 13 un viernes 13 cuando ella pegó su primero ganó su primer disco de oro la introducción de su canción número 1 duraba 13 13 13 segundos cuando a ella la invitan a los Grammy a los a cualquier tipo de evento para entregarle un premio a ella siempre la sientan en el asiento 13 entonces ella dice que el 13 ha formado parte de su vida sin quererlo sin quererlo ella no sabía que la introducción de esa canción que la llevó a tener este disco de oro duraba 13 13 segundos ella no no reparó en eso entonces muy poca gente sabe eso porque a lo mejor se han de preguntar ¿por qué siempre sale con un 13 aquí pintado? porque no es tatuado horas antes de entrar a Tarima en los conciertos hay una persona que se encarga de dibujarle un número 13 diferentes colores y quizá haya mucha gente que no lo sabe yo lo descubrí por accidente no crean que me lo supe fue porque yo empecé a leer a leer y un clic me dio a otro y a otro y entonces ahí descubrí que ese 13 es por eso y bueno ahí está ah espérame antes de irnos rápido como estuvo tres días seguidos en México en el Foro Sol nadie 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 sabía dónde se estaba hospedando Taylor Swift la prensa mexicana estaba vuelta loca por obviamente porque imagínate toda esa fanaticada tratar de descubrir dónde está el hotel para caerle atrás tú sabes todo esto que dan los programas de espectáculos en México y no lograron obtener ninguna información de dónde se estaba hospedando todo mundo suponía que alrededor del Foro Sol es un sector muy importante en la Ciudad de México hay varios hoteles es un poco turístico esa parte hay muchísimos hoteles de gran prestigio mundial nadie sabía dónde estaba entonces se empezó a especular en redes sociales que Taylor Swift terminaba el concierto tomaba su avión privado y se iba a dormir a Texas de la Ciudad de México a Texas en avión en un jet privado haces dos horas cuarenta minutos es decir es muy rápido si ella terminaba a las doce de la noche el concierto ella llegaba a su casa de Texas a las dos y media de la noche dormía tranquilamente desayunaba comía y volvía para la Ciudad de México dos horas antes de empezar el concierto que era en la noche a las nueve empezaron a decir ese tipo de cosas y por consiguiente no salió no faltó el hater que empezó a decir no Taylor Swift no quiere a México odia a México porque no es posible que una cantante que va a hacer tantos conciertos no se hospede aquí porque nadie sabe de eso y empezaron a atacarle y empezaron a hacerse viral Taylor Swift no quiere a México Taylor Swift no quiere a México no quiere a México Texas y volver para atrás pero no porque no quisiera a México digo yo tú te das cuenta en los pocos videos que yo he visto de esos dos conciertos que han sido a través de celulares y demás porque no han sido videos oficiales como ella tiene un buen contacto con México o sea con su público mexicano pero fue muy interesante eso una persona que se dé ese lujo de ir y venir a Estados Unidos a dormir ir a cantar a México bueno a mí yo no tengo mucha cosa que decir de Taylor Swift porque primero no consumo su música y lo que he escuchado de ella me parece que es una música un poco es un pop un pop country si ya más pop ya más pop si si un pop country bastante sintético para mi gusto a mí me gustan las cosas un poco más orgánicas yo de pop rock te podría hablar de Cheryl Crow Paula Cole ese tipo de cosas pero según oyéndote creo que ella lo que tiene es un muy buen manejo de su producto ¿no? de su producto como como el que conoce muy bien el mercado y porque esto de estar superando todos esos récords que tú acabas de decir de los Beatles y Michael Jackson ahí uno se da cuenta más o menos de de cómo va de los gustos de esta generación ¿no? pero que también guardemos las distancias porque cuando Michael Jackson estaba en su apogeo los años 85 90 por ahí no estaba en las redes sociales imagínate que en la época en la cúspide de su carrera de Michael Jackson estuviera Instagram en Facebook hubiera sido un fenómeno olvídate de eso que lo hubiera superado por 20 veces 20 veces hubiera fácilmente pero Michael Jackson tenía limitantes todavía Michael Jackson alcanzó creo que unos CD apenitas pero la mayoría parte de su carrera discográfica eran LP la tecnología en ese momento ni todo lo que tiene que ver con redes sociales obviamente estaba así que no hay punto de comparación pero aterricémoslo ahora ¿verdad? esa muchacha ha mostrado un talento increíble para manejar su carrera para componer para cantar para bailar para actuar y ahí está la recompensa mil millones de dólares va a ganar Taylor Swift en esta gira así que nosotros somos la quinta pata señores recuerden suscribirse comentar compartir el contenido hagan lo que ustedes quieran pero por favor suscríbanse somos José Maracayo y Fernando González la quinta pata